Hola jugadores, bienvenidos a un mundo post apocalíptico en donde no hay agua y los suplementos están escasos. Les invito a ver conmigo este tutorial de Westland Express Delivery. Y bueno, este sería la preparación del juego. Vamos a empezar. Como ven es un juego que abarca bastante mesa. O sea, vean, casi llena toda la mesa y no había juegos que habíamos enseñado aquí en próximo turno que abarcaran todas las mesas, literal. Y estoy simulando solo un juego a dos jugadores. Entonces, si van a ser los cinco jugadores, prepárense, preparen su mesa grande porque lo van a necesitar. Recuerden en el suelo. Para empezar, primero que nada, Westland Express Delivery se sitúa en un espacio, en una fecha donde es post apocalíptico. donde las reservas tanto de agua como de comida están muy escasas y tú eres un trabajador o un personaje que la priorización en estas fechas es la entrega. Entonces, tu trabajo es entregar, hay distintas facciones en donde te piden que hagas diferentes misiones que son la Nueva República de Armas, los oráculos y los archivistas. Entonces, cada uno hace como cosas diferentes, pero es como los negociadores principales de estas tierras o de lo que se sitúa este juego. Todo lo general, esto, se llama páramo. Cada vez que veas páramo, se refiere a todo el mapa. El objetivo de este juego es cumplir tres misiones Priority First Class o de primera clase. Bueno, voy a empezarles a explicar la preparación de un juego normal o básico porque, si se acuerdan, les dije que había modo campaña. Entonces, el modo campaña te especifica qué coloques de cada qué, qué territorios están activos e inactivos, etcétera, etcétera. Lo que tienes que hacer primero es que estos son los, parte del objetivo del juego, que es completar tres misiones Priority First Class o primera clase, que son estas cartas, pero estas son públicas. Lo que quiere decir que tú siempre vas a jugar con la carta llamada Blue Screen of Death. O sea, esta forzosamente siempre se va a poner en los juegos. Entonces, tú la vas a poner y estos sellos que ves aquí son la clave para ganar. Porque tanto en los contratos públicos como en los privados que tú vas teniendo en tu mano, cada vez que tú completes esa misión específica, vas a poner uno de tus contadores de tu personaje, que son estos, que los vas a colocar sobre estos, que indican el avance del juego. Entonces, por decir, si yo ya completé este contrato, pongo mi marcador de avance de mi personaje. Para eso sirven estos marcadores. Y bueno, regresando un poquito, lo que tienes que hacer con los contratos públicos es sacar dos al azar. Sacas otros dos al azar. Por ejemplo, yo saqué estos dos. Y siempre va a haber tres contratos públicos en el juego. Los demás no los vas a necesitar. Simplemente déjalos aparte o en la caja. Y con eso se va a jugar. Ahora, ¿qué más procede? Este, para acomodar el páramo, que es lo primordial y por lo que se empieza. Entonces, vas a colocar las 16 losetas de oxágono al azar, completamente al azar. Y las vas a formar en un territorio de 4x4. Después, vas a poner cada localización también al azar. Pero hay dos excepciones, que son colocar siempre en el centro el espacio que diga T-Dipot. O sea, aquí va siempre en el centro, que es el depósito. Vas a colocar los cuatro enclave riders, que son estas localizaciones en rojo, que son los enemigos. En los bordes o en las orillas de cada espacio, que son ortogonales entre cada uno. O sea, va uno aquí, uno aquí, uno aquí y otro acá. Y es importante que Ney Ney y Terrainmer estén siempre ortogonales entre ellos. Es lo que te indica el juego. Ahora, los camiones de los personajes se van a poner siempre en el centro. O sea, van a empezar en Depot. Y también, los camiones riders, que son estos, son los enemigos. Vas a poner uno en cada esquina. También es al azar. No importa en qué esquina empiecen. Pero estos siempre van a ocupar el espacio del centro. Ellos solo se mueven por los espacios del centro. Una vez que coloques los camiones riders, tienes que llenarlos de mercancía, que es esto. Entonces, para llenarlos de mercancía es muy fácil. Simplemente agarras cartas de rider, de camión rider, que son estas, las amarillas. No se vayan a confundir con los enclave, que son diferentes. Estos siempre los agarras en las localizaciones de enclave. O en las bases de los riders, que son estas cuatro, acuérdense. Y estas, para los camiones. Entonces, yo voy a agarrar tres cartas de camiones rider. Y voy a rellenarlos con sus respectivas mercancías. Por ejemplo, aquí me está pidiendo que este camión lo llene de comida y armamento. Entonces, yo es lo que voy a hacer. Voy a poner una comida y un armamento. Y el siguiente, igual. Me está pidiendo que lo llene con dos comidas. Y por último, dos aguas en este. Estas cartas que sacaste, simplemente las vas a volver a barajear en el deck rider. Y no pasa nada. Ok. Después, ¿qué sigue para la preparación? Todavía quedan varias cosas. Y creo que es una de las cosas más tediosas, quizás, de este juego. Es la preparación. Porque realmente son muchas cosas. Entonces, pongan mucha atención. ¿Qué más sigue? Después, sería colocar la demanda y el precio del mercado. Que son dos cosas muy diferentes. Hay que entender que en este juego, la demanda es lo que piden las localizaciones que les entregues. Y el precio del mercado es lo que tú vas a comprar con tu dinero. Entonces, la demanda se va a representar con estos tokens que no son completamente cuadrados. Son como un hexágono alargado. Entonces, son estos. Y estos van a representar el precio del mercado, que son completamente rectangulares. Y pues, no hay pierde, ¿no? Son muy distintos. Lo que vas a hacer, los vas a revolver cada uno por separado. Sus fichas las revuelves. Las revuelves bien bien y las pones boca abajo. Y entonces, tú lo que vas a empezar a hacer es primero poner el precio del mercado en los lugares indicados que te diga que pongas. Entonces, por ejemplo. Entonces, yo saco esta. Lo pongo aquí. Este lo pongo aquí. Este lo pongo aquí. Este aquí. Y así sucesivamente en cada una de las localizaciones. Ahora, vamos a poner la demanda. Entonces, vamos a empezar diciendo lo primero que es poner esta tabla de demanda y de compra de artefactos. La demanda de comida siempre va a empezar en dos. Entonces, vas a poner una ficha de comida en el dos. Y el agua siempre va a empezar en el tres. El arma siempre va a empezar en el cuatro. Aquí te especifica el símbolo de cada suplemento que necesitas en donde lo pongas. Entonces, esto va a cambiar conforme a la demanda que haya en el páramo. Que se pongan fichitas aquí en el mapa. Ahorita van a ir viendo. Se va a ir sumando por cada fichita que esté en el mapa. Entonces, vamos a poner completamente fichas al azar. Vamos, que va uno, dos, tres. Bueno, cuando te salgan estos, qué bueno que salió. Cuando te salga una de doble en la preparación de la partida. Estos los tienes que ignorar. No los tienes que poner. Los regresas al suplemento y agarras uno nuevo. Entonces, seguimos poniendo en las localizaciones respectivas de cada demanda. Una vez que ya hayas terminado de ponerlos todos al azar. Vas a contar lo que es de comida. ¿Cuántas demandas de comida tengo en el mapa? Aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y listo. Entonces, yo este token de demanda lo voy a subir seis más. Que serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se quedarían ocho. Esa es la demanda de la comida. Entonces, procedemos con el siguiente que es el agua. En agua solo tengo uno. Y ya está. Entonces, el agua solamente lo subo uno. Y su demanda será cuatro. Y el armamento sería uno, dos, tres, cuatro. Entonces, tendría que subir el token de armamento. Cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro. Y está igual que la comida. En ocho. Ahora, ¿qué más sigue para la preparación? Determinar el primer jugador. Que es completamente al azar. Pero si quieren, puede ser el que esté más sucio de ustedes. O el que tenga aspecto de camionero. No es cierto. Bueno, es completamente al azar. Y se le va a dar el mazo de eventos. Que va a empezar con la carta que dice. Bienvenido a Westland. Entonces, esta la pones boca arriba. Y se lo das al primer jugador. Es como una ficha de primer jugador. Que se va a ir rondando en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, este mazo se va a ir pasando entre jugadores. El juego te sugiere que para elegir personaje. El último que vaya a jugar. Empiece eligiendo de su personaje. Y así del lado contrario a las manecillas del reloj. Por decir, si yo empiezo. Y es un juego de dos. Pues empezaría mi compañero. Y luego yo decidiría. Entonces, supongamos que ya elegimos los personajes. Que son Twig y The Fallen. Ok. A cada uno se le ponen cinco tuercas. En Available o Disponibilidad. Que son estas. Se les va a entregar tres muñequitos. Que van a ponérselos aquí. Y sus tokens de avance. Entonces, ahí tarjeta. Sus muñecos. Que esto significa no welcome o no bienvenido. Que más adelante se los voy a explicar. Y bueno, otra cosa que no les dije. Se ponen los... Estos son los artefactos que se representan como chips. Se van poniendo en fila. Y todo lo que te sobre se va poniendo en una columna en el último espacio. Obviamente vas a revolver todos los decks de cada tipo de facción. De aliados, de camiones riders y de enclave riders. Vas a sacar el suplemento de la tienda permanente. Que es esta. Y temporal también. Y pues pones tu suministro de chatarra. Y de la mercancía que es esta. Estas son daños. No les dije. Pero estas son daños. Ya después vamos a ver para qué sirven. Y por último. Cada jugador va a tomar una carta de cada facción. Que son estas tres diferentes. Y se va... De cada... De estas tres solo se va a quedar una. Entonces tú vas viendo qué te va a convenir para el juego. Es importante recalcar que hay diferentes tipos de misiones para las cartas. Este es un Priority First Class. Si recuerdan, estos Priority First Class. Que es lo que te ayudan a ganar. Son públicos. Ah, bueno. Pues ahora tú lo puedes tener privado. En la mano. Estas... Es a lo que me refería. Yo puedo quedarme bien esta carta. Para poder este... Hacer esta misión que me está pidiendo que haga. Y una vez que yo haga esa misión. Puedo... Puedo completar una misión Priority First Class. Y poner uno de mis monitos aquí. Y este ya me estaría contando de uno... Uno de tres de los que tengo que hacer para ganar el juego. Y bueno, estas cartas que tienen la cartita significan de contrabando. Que son cartas de contrabando. Estas te las piden en misiones específicas. Por decir que alguno te diga... Haz una misión de contrabando de la facción de los oradores. Entonces si yo, por decir... Hiciera esta. Ya estoy cumpliendo la misión que me está pidiendo que lo haga. Entonces simplemente sirven para esto, este logotipo. Entonces supongamos que pues yo como Twig. Elegí esta carta. Y este... Y el otro jugador eligió esta carta. ¿No? Entonces esa se la queda en privado. O sea, él solo la puede ver en su mano. En la mano solo puedes tener cinco cartas. Que no hayas hecho omisión. Si tienes más de cinco. Tienes que descartar una. Entonces... Para la preparación es poner... Este... De las habilidades que te diga tu personaje. Por ejemplo, Twig. Dice que empiece con un escudo... RAD. Que son estos. En mis camiones. En mi camión. Y un misil. Entonces yo pongo esto. Este... El acomodo de las casillas de cada camión. O sea, tú vas poniendo misiles, armaduras, cañones. Todo ese tipo de cosas las vas almacenando aquí. También existen las bodegas. Que son estas dos. Que funcionan para dos objetivos diferentes. Este que es bodega de armas y bodega de alimentos. Este solo... Por ejemplo, si yo compro este. Que ya lo tengo aquí. Y este acá. Aquí yo ya podría cargar armamento. Y aquí en esta comida o agua. Cualquiera de estas dos. Los artefactos también se tienen que cargar en bodegas. Que son estas. Pero estas pueden ir en cualquiera de las bodegas. Ya sea tanto armas o de comida o agua. Supongamos que Twig ya hizo su preparación. Y la habilidad de Tefalen es. Empieza con una armadura. Y una cabina de dormir. Y un aliado random. Ok. Entonces... Pongo una cabina de dormir. Y un este... Una armadura que son estos. Entonces le pongo una armadura. Que estas van específicamente aquí en este espacio. Estos no te consumen los espacios de abajo. Ni los puedes poner abajo. Solo van aquí. Y pues bueno. Ya más adelante les voy a explicar. Para qué sirve cada uno. Cada jugador empieza con 10 de chatarra. Entonces... No empieza sin dinero. Son 5. Son 10. Ok. Y pues sin más que agregar. Para la preparación. Es todo lo que tienes que hacer. Y bueno. Estamos listos para comenzar. Para empezar. No es difícil el juego. O sea... Las acciones son muy sencillas. Yo creo que voy a empezar explicándoles cada una de las acciones. Y para que vean lo que hace. Y en base a eso. Ustedes van a ver. Que las misiones diferentes. Este... Que las misiones que les piden. Se basan mucho en las acciones. Entonces... Para no estarles explicando misión por misión. O cosas así. Y tardarme mucho. Este... Voy a empezar a explicar las acciones de cada... De... Que pueden hacer cada personaje. ¿Cómo se desenvuelve una ronda? Primero que nada. Ok. El primer jugador que inicia una ronda. Empieza a hacer una acción. Después se va a ir pasando por turnos. O sea... Hago una acción. Yo como primer jugador. Después paso a mi jugador de la izquierda. Él hace otra acción. Después pasa al jugador de la otra izquierda. Y hace una acción. Y así sucesivamente. Se van desenvolviendo por turnos. Hasta cumplir cinco acciones. Que representan tus tuercas. Primero que nada. Voy a empezarles a explicar el movimiento. Que es lo más sencillo. Pero también puede complicarse. Porque... Por lo siguiente. Ok. Yo puedo mover una tuerca a movimiento. Y estaría moviendo tres espacios. Supongamos que yo soy este. Y muevo tres espacios. Los movimientos siempre son por espacios. Que están divididos aquí. Y los... Las localizaciones también cuentan como espacio. Entonces no importa si yo paso así. ¿No? Entonces digamos que yo tengo derecho a mover tres. Uno, dos, tres. Muevo los tres. Por los espacios del centro. Les recuerdo que no se pueden mover. Porque es el único espacio para los riders. Los camiones riders. Que... En los que se mueven. Entonces. Eso es mover. Simplemente muevo una tuerca a movimiento. Y me muevo los espacios que diga. Aquí hay una... Dos especificaciones para el movimiento. Que cambian muy distinto la manera de jugar. ¿Por qué? La primera es. Que si yo moví en el turno anterior. Tengo que dejar la tuerca ahí. Forzosamente en movimiento. Y si vuelvo a decidir mover. Mi camión tiene turbo. Lo que significa que ya me podría mover cuatro movimientos. Entonces muevo uno, dos, tres, cuatro. Por así decirlo. Y así sucesivamente. Si yo en mi turno anterior no hice otra acción más que mover. Sigo conservando el turbo. O sea. Las tuercas que vaya poniendo aquí. Se siguen conservando. Y en mi siguiente acción. Ya podría mover más. Que en este caso son cinco. Entonces. Muevo cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ya está. ¿Puedes perder el turbo? Sí. Sí puedes perder el turbo. Por ejemplo. Supongamos que yo decidí mover cinco. ¿No? Pierdes el turbo cuando decides hacer otra acción. Por decir. Yo decidí mover cinco. Y hago una entrega. En este caso. Las tuercas que estaban en movimiento. Se van a este botecito de usado. Que sirve para representar eso. Entonces. Cuando tú tengas turbo. Y hagas otra acción. Después. Pierdes tus tuercas. O el turbo que tenías aquí. Otra de las especificaciones. Para el movimiento. Sería. Tú puedes tener. Dos acciones. En un mismo turno. Siempre y cuando. Vayas moviendo. ¿Por qué? Porque aquí se los especifica en la tabla. Por decir. Si yo decido mover. Que aquí dice. Una flecha para mover. Yo podría. Tanto combatir. Hacer una acción de compra. Hacer una entrega. Que es delivery. Una acción opus. O un encargo. Este bonus. Solo sirven para. Misiones que te especifica. Que hagas bonus. Entonces. Por decir. Yo decido mover. Primero tres. Muevo tres. Uno. Dos. Tres. Supongamos que terminé ahí. Y esta tuerca. Que es la misma acción. La puedo. Tanto mover. A comprar. Lo pongo sobre este espacio. Cuando lo pongo. Sobre unos espacios. Sobre estos espacios. No tienes que mover la tuerca. Ahí la dejas. Porque están limitados. Cada una de estas acciones. Entonces. Si por decir. Yo puedo hacer aquí. Una compra. Porque acuérdense. Que esto es. Precio de mercado. Entonces. Los purge. Los. Este. Las compras. Sirven para. Las localizaciones. Donde haya. Precios de mercado. Que son estas rectangulares. Recuerden. Entonces. Supongamos. Que yo decías. Hacer. Este. Una compra. Yo tendría que pagar. Dos de chatarra. Para que me den. Un cargamento. De agua. Una vez que yo ya haga. Una compra. Recibo un cargamento. De agua. Pero acuérdense. Que es importante. Que tengas. Antes. Bodegas de carga. Que son estas dos. Que ya les había dicho. Para poder cargar. Cargamento. De cualquier fuente. Tanto sea. Como una. Una. Un saqueo. De camiones riders. Tanto en clave. Como camiones. O por simplemente. Por ir a comprar. Entonces. Es importante. Que tengas antes. Bodegas. Para poder cargar. Supongamos. Que yo ya las tengo. ¿No? Entonces. Yo ya tengo una. De cada una. Porque estas. Las compras. En la tienda. Que son estos símbolos. Que tiene la M. Cada cosa. Que compres. En la tienda. Aquí te especificas. Un precio. No. No hay. Este. Tanto problema. Para eso. Entonces. Supongamos. Que yo ya. Compré dos. Y yo ya hice. Como ya les había dicho. Es como un combo. De acciones. Entre todo. Yo. Como ya les había dicho. Yo ya compré. Un agua. Entonces. Esta agua. Yo ya la puedo cargar. A mi camión. Y la pongo. Sobre la bodega. Específica. Acuérdense. Que este es para comida. Y agua. Y este es solo para armas. Entonces. Yo la estaría cargando. Sobre mi camión. Ok. Tanto en la demanda. Como en. En los precios del mercado. Se sustituyen las. Las fichas. Entonces. Como yo llegué. Este en el anterior. Tuve que haber sustituido. Esta ficha. O sea. Esta la quito. Se descarta. No la vayan a revolver. Junto con el suplemento. De estas fichas. Y se agarra una nueva. Al azar. Este. Y este. Pones una ficha nueva. Esta no va a cambiar la demanda. A comparación de. De estos tokens. No cambia nada. Simplemente se cambia por otro precio. Y un jugador. Puede llegar. A comprar. Sin problema. Esa es una acción. Combinada. Con el movimiento. Otra acción. Combinada con el movimiento. Sería entregar. Por decir. Entonces. Yo haría. Muevo. Primero tres. Supongamos. Muevo. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Llego aquí. Supongamos que ya tengo. Una mercancía de armas. Y aquí. Yo. Al estar aquí. Lanzo mi tuerca de acción. A entregar. Entonces. Yo. Al entregar. Estoy. Estoy entregando. Como en la localización. Lo que demanda. Que en este caso. Es arma. Como si. Yo si tengo. Una. Un token de. Un cargamento. De armamento. Puedo cumplir. Esta demanda. Que aquí. Es lo interesante. Una vez que yo haga la demanda. Me van a pagar. A mí. Lo que demanda. El tablero de demanda. La que en este caso. Son 8. Entonces. Me estarían pagando 8. Me dan 8 monedas. Esos ya son para mí. Después. Este token. Este. Se. Se va a descartar. No lo revuelvas. Junto con el. El. Los componentes. Que ya están de este. Los descartas aparte. Y. Los sustituyes. Por uno nuevo. En este caso. Es una arma. Pero por decir. Si a mí me sale. Voy a ponerles. El ejemplo de esta. De una vez. De. Que es de 2. Si me sale. Tanto comida y agua. Entonces tengo que. Cambiar la demanda. En este caso. La demanda de armas. Baja en 1. Porque ya no está. Ese token. Pero. El agua. Y la comida. Suben 1. Porque este. Esta demanda. Vale por 2. En los tokens de demanda. Que valen por 2. Es forzosamente. Pagar. Una mercancía. De cada uno. Para que la demanda. Se pueda cumplir. Puedes entregar. Cualquier. Cantidad de. Mercancías. En una demanda. Y te dan. Por cada uno. La demanda respectiva. Del tablero de demanda. Bueno. Este se descarta. Se me olvidó. También descartarlo. Esto ya. Yo ya lo entregue. Entonces. Cada vez. Que se cambie. Una ficha de demanda. Tienes que. Ajustar. El tablero de demanda. Recuerden eso. Otra cosa. Que tengo que hacer. Aparte. Es poner. Mi muñeco. De. No bienvenido. O no welcome. Para esto sirven. Estos. Estos tokens. Que. Lo pongo aquí. Y significa. Que. En esa. En ese negocio. Soy bueno. Negociando. Pero estuve. Un poco imbécil. Entonces. Ahí ya no soy bienvenido. Para la siguiente demanda. Que. Que me está pidiendo. Tengo que hacer. Otra demanda. En otra localización. Y este. Monito. Se vuelve a poner. En esa localización. Por lo cual. Ya estaría desbloqueando. Este. Lugar otra vez. Para poder hacer. Otra demanda. Continuando con las acciones. Ya nada más me quedan. Tres tuercas. Porque ya hice dos acciones. Este. Otra de las acciones. Que yo puedo hacer. Es una acción. De activar. Casillas. O lugares. Que es. El opus. Entonces. Supongamos. Que yo quiero. Yo decido. Mover tres. Y hago una acción. Opus. Paso mi tuerca. Directamente a opus. Y supongamos. Que yo llegué. Aquí. Les voy a explicar. Las diferentes acciones. Para activar. Una localización. Que son. Me parece que. Tres distintas. Bueno. No. Hay varias. Entonces. Les voy a ir explicando. Una por una. Aquí. Si yo decido. Hacer una acción. De activar localización. Tendría que agarrar. Tres cartas. De la facción. Específica. En este caso. Son tres verdes. Agarro tres. Tres de estas. Y me quedaría. Solamente. Con una. Entonces. Yo decido. Cuál quedarme. Supongamos. Que me quedé. Con esta. Porque me conviene. Y estas. Estas. Se van a. Se van a descartar. Y así. Sucesivamente. Para. Todas las. Activaciones. De lugar. Que puedas hacer. Les voy a explicar. Una por una. Por ejemplo. Estas. Que dicen. Quiere decir. Que puedes. Visitar la tienda. Y comprar. Cualquier cantidad. De. Armas. Mientras te alcance. Obviamente. De la tienda. Que son. Todas estas. Que más. Aquí. Puedes agarrar. Una. Tres cartas. De la facción azul. Aquí. Puedes ir a la tienda. Vas a la tienda. Aquí. Es. Puedes ir a la tienda. Pero es una tienda. Diferente. Son. Este. Armas. O. O. Cosas. Que te ayudan. Pero. Temporalmente. Porque. Existe una tienda. Temporal. Y una. De permanente. Que son estas. Dos diferentes. Si tú vas a la tienda. Temporal. Compras. Obviamente. Simple. Este. Mercancía. De la tienda. Temporal. Que son estas tres. Estas. Al usarse. Una vez. Se descartan. Y no se conservan. En tu camión. A diferencia. De las permanentes. Que siempre van a quedar. En tu camión. Entonces. ¿Qué más? Tenemos. Aquí. Por ejemplo. Podría. Dice. Que. Pagues. Cinco. Siete monedas. O más. Para agarrar. Este. Un artefacto. Que serían estos. Estos. Te ayudan. Este te ayuda. Mucho. Para. El contrato público. De Blue Screen of Death. Aquí. Tú. Consigues. Los. Artefactos. Vas y los compras. Y. Vas cumpliendo. Con la misión. ¿Qué más? Aquí. Te puedes curar. Tu camión. Por tres monedas. Ahorita. Les explico. Más o menos. Cómo. Cómo. Te curas. Cómo. Recibes daño. Y todo eso. Aquí. Puedes comprar. Un. 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 Remolque. O un camión extra. Que son estas. Estas no las compras. En la tienda. De permanente. Sino. En. En el. Depot. Que es. En el centro. Entonces. Esto simplemente. Lo que te van a hacer. Es. Aumentar. Tu límite de cargamento. Simplemente. Para esto es este espacio. O este recorte de aquí. Simplemente lo pones aquí. Y aquí ya puedes seguir. Este. Teniendo más espacios. Para lo que vayas comprando. O adquiriendo. Ok. Aquí. Bueno. Esto ya se las expliqué. Aquí. Simplemente. Agarras. Tres monedas. Y esas son tuyas. Aquí. Agarras. Tres de la facción de oráculos. Y te quedas con una. Aquí. Agarras. Bueno. Por cuatro monedas. Agarras. Una. Un escudo RAT. Que son estos. Que estos. Tampoco los puedes comprar. En la tienda permanente. Sino en esa localización. Específica. ¿Qué más? Aquí. Agarras. Dos tarjetas de aliados. Y te quedas con una. Que son esta. Los aliados. Por ende. Puedes tener un aliado. Y. Otro más. Por cada. Este. Cuarto. De. De dormir. Que son estos. Que estos. También los compras en la tienda. Este. Puedes agregar aliados. Entonces. Por decir. Te falen. Puede tener. Dos. Dos aliados. Porque ya tiene una cabina. De dormir. Y. Por último. Me estaba faltando. Uno. Que. No sé. Ah. Este. Donde está mi personaje. Pagas uno. Y compras. Este. Este token. Que también. Pues lo vas cargando. En tu. En tu camión. Y este. Solo lo puedes adquirir aquí. No en la tienda. Esto. Estos dos. Son los. Son los únicos. Los peros. Que no puedes adquirir. En la tienda permanente. Tampoco el trailer. Una cosa importante. Importantísima. Para este juego. Que es. Cuando una misión. Te pida. Que. Que vayas a entregar. A un lugar específico. Primero que nada. Por ejemplo. Si. Una misión. Me dice. Que yo vaya a entregar. Agua. En Mouto. Que es aquí. Obviamente. Pues tengo que llegar al lugar. Y. No tienes que fijarte. Que tenga la misma demanda. O sea. Por ejemplo. Si. Si. Mouto. Tiene. Demanda de comida. Y te pide que entregue agua. No le hagas caso. A la demanda. Entrega. Simplemente vas. Y entregas el agua. O sea. Supongamos que yo ya llegué. Y entregué el agua. La entregué. Y no tengo que hacer. Una acción de deliberar. En este caso. Sería una acción de opus. Es como una entrega. O. Una entrega que vale como chicle. Por así decirlo. Porque es un encargo. Y no tanto una demanda. Propia del juego. Entonces. Lo especifica muy bien. Eso en las reglas. No se vayan a confundir con eso. Es importante. No hagan delivery. O sea. No pongan su tuerca en delivery. Sino en un opus. Ya pues. Los bonus. Como ya les expliqué. Eso sirven para. Misiones específicas. Que te hagan. Que digas. Que entre. Que hagas. Una acción de bonus. Bueno. Ya por último. Lo que puedes hacer. Como acción. Es combatir. Que aquí también. Esto. Está interesante. Yo al entrar a un espacio. Con un camión rider. Yo decido. Si atacarlo. O seguir moviendo. Aquí pasan dos cosas. Este. Si yo. Si yo decido. Seguir moviendo. Y no atacarlo. Tengo que lanzar. Este dado amarillo. Que es. El dado rider. Así se llama. Y. Si me sale. Blanco. Pues no me pasa nada. Pero si me sale. Una tuerca. Quiere decir. Que me está haciendo un daño. Los daños. Son estos. Son muy fáciles de colocar. Esto simplemente. Los colocas. En cualquier espacio. Que tú quieras. Y. Si hay. Algún. Este. Objeto. Que tengas ahí. Está inactivo. O sea. No lo puedes usar. Y si tuvieras mercancía. Tanto arma. Como agua. O comida. Se descartan. Automáticamente. Entonces. Pues los daños. Si son malos. Y pues tú los vas poniendo. Por cada vez. Que te hagan un daño. Los daños. No destruyen. A tu camión. O sea. Si tienes. Tantos. Todos los daños. En todos los espacios. Que no creo que te pase. Porque. Es así como que. Que todos te atacaron. Este. Cuando pasa eso. Ignoras. Los daños. Los daños. Que te. Que te vaya pasando. O sea. Si ya tienes todo daño. Si te vuelven a hacer daño. Pues ignoras. Los daños. No pasa nada. Pero. Pues si. Procura irte a. A curar. A T-Dipot. Que acuérdense. Que aquí. Te puedes curar. Cuando vas a T-Dipot. Te curas. Pagas tres. Por cada daño. Que te quieras quitar. Pagas tres. Y vas. Removiendo los daños. Y ya está. No pasa nada. Entonces. Continuábamos en esto. Si yo decidí. Seguir moviendo. Pasa eso. Pero. Si decidí. Enfrentarlo. Ahora. Ya. Recuerden. Que yo moví. Mi tuerca. Para mover tres. Digamos que estaba aquí. Moví uno. Yo decido. Enfrentarlo. Entonces. Tengo que pasar. Mi tuerca. A combate. El combate. Es muy sencillo. Como en este caso. Es un camión. Raider. Tengo que sacar. Una carta de camión. Raider. Que son estas. Y superar. Su escudo. Que en este caso. Es tres. Es muy sencillito. Por ende. Cada jugador. Tiene que lanzar. Dos dados. Que son. De los rojos. Que son estos. Esto. Pueden ir aumentando. Dependiendo. A las armas. Que vayas comprando. O cosas así. Estos. Generan hits. Que. Son. Lo que daña. A los camión. A los raider. Entonces. Supongamos. Que yo lancé. En este caso. Si superaría. Porque tiene que ser. Igual. O superior. Al. Este. Al. A la defensa del raider. Entonces. En este caso. Yo. Yo. Tuviera. Yo estoy teniendo. Un éxito. En el ataque. Cuando. Tengas un éxito. En el ataque. En el ataque. Suceden dos cosas. Primero que nada. Tienes que. Mover. Tu tuerca. A pillage. O a. Saboteado. Lo que quiere decir. Que. Está saboteando. El camión. Raider. Y. Por ejemplo. Si yo ataque. Este. Yo. Tengo derecho. A tomar. Estas dos. Mercancías. Que lo. Que tiene él. Y ponerlos. Directamente. A mi camión. Raider. Siempre. Y cuando. Tenga espacio. En este caso. Solo puedo poner uno. Porque solo tengo. Una bodega. De comida. O agua. Recuerden. Que este sirve. Solo para arma. Entonces. La pongo ahí. Y. Estoy teniendo. Un éxito. Eso. Solo los puedo tener. Una vez. Por ronda. Entonces. Por eso. Solo hay un espacio. Para sabotear. Entonces. Cuidado. Con eso. Este. Una vez. Que yo ya saqué. Al rider. Se sustituyen. Con estas nuevas. Dos mercancías. Que te aparecen. En la carta. En este caso. Dos aguas. Y bueno. Otra. Otra manera. De. Poder combatir. Es. Entrar a los. En clave riders. Que son estos. Yo. Al entrar. Aquí. Sucede lo mismo. Si yo decido. No combatir. Tengo que lanzar. El dado rider. Y ver si me hace daño. Pero si decido combatir. Sucede lo mismo. Pero. Cambia. En este. En este aspecto. Porque. No tengo que sacar del camión. Sino del enclave. Acuérdense de eso. Tengo que superar. Su escudo. Que es tres. Digamos que yo lo superé. Eh. Tuve un éxito. Pues pongo mi tuerca en pillage. Y lo saqueo. El saqueo. En este caso. Es. Lo que viene aquí. Porque pues aquí no hay un camión. Y esto pues yo me lo estaría robando. También este sirve. Este. Este espacio sirve. Para cuando un jugador pasa. Un. Cuando un jugador pasa. Simplemente dice. Paso. Y tiene que poner una. De sus. Tuercas disponibles. A el botecito. Entonces. Estarías gastando. Una acción. Que casi nunca pasa. Pero puede pasar. Me parece que ya les dije. Todas las acciones. Que se pueden hacer. Eh. Esto combinando. Con. Con el movimiento. Quiere decir. Que puedes hacer. Como dos acciones. Por así decirlo. Y bueno. Ya. Ya por último. Procedo a. Mmm. Decirles. Como funcionan. Las casillas. De. Cada uno. O el movimiento. Por donde tú vayas pasando. Funciona de la. De la. Siguiente manera. Por decir. Bueno. Pues aquí. Pues ya vieron. Este cuenta como un espacio. Completo. Este como uno. Eh. Se subdividen. En diferentes casillas. Y. Te puede convenir. O no. Depende a. 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 A lo largo que esté un espacio. ¿No? Y pues. Puedes ir. Eh. Por un lugar más rápido que otro. Y así sucesivamente. Eso me gustó bastante. Bueno. Eh. Si yo paso. Por aquí. Que es. Es una zona radiactiva. Que. Si ven. Aquí no tiene divisiones. Cuenta como un espacio. O sea. Este me contaría como un espacio. Que está. Super genial. Yo lo que tengo que hacer ahí. Si no tengo un escudo rat. Que para eso sirven los escudos rats. Para no lanzar un dado. Entonces yo en cuanto entre ahí. Tengo que lanzar el dado de radioactivo. Que es esto. Es igual que el dado rider. Simplemente lo lanzas. Si me sale en blanco no me pasa nada. Pero si te sale un icono de radioactivo. Me tengo que hacer un daño. Entonces aguas con eso. Y además. Si yo termino mi turno ahí. Tendría derecho a mover los tres camiones riders. Por eso son estos simbolitos que están aquí. O sea. Cada vez que tú caigas en un símbolo. Que tenga un camión. Un símbolo de rider. Bueno. Creo que no. No se los enseñe. Pero cada camión. Tiene una pegatina. Que te viene en el juego. Que se la tienes que pegar. Una de cada color. Estos son pues. Los símbolos referentes a cada color. ¿No? Entonces. Y vean. Bueno. Este es el rojo. Que tampoco se los enseñe. Que es este. Entonces. Cada vez que yo caiga en un icono. O termine mi movimiento. Más bien cuando yo termine mi movimiento. Cuando termine mi movimiento. En esa casilla del símbolo. Tengo a derecho a mover el rider. Los riders se mueven muy fácil. Por decir. Yo. Bueno. Supongamos que yo pongo este ejemplo del radioactivo. Tengo a derecho a mover los tres. Yo podría mover un espacio. El camión rider. Acuérdense. Acuérdense. Que siempre se mueve en el centro. Lo mueves un espacio adyacente al camión rider. Este no cuenta como adyacente. Porque es diagonal. Y este. Es un espacio que le estorba. Entonces. Mueve simplemente un espacio el camión rider. Si en el dado caso de que hubiera un camión rider en un lugar adyacente. Que está estorbando. Puedes pasar el camión rider hasta el otro espacio saltándose. Bueno. En este caso. Pues yo tengo a derecho a mover los tres. Se mueven. Pues así como les dije. Este. Los camiones riders también pueden hacer emboscadas. Que obviamente. Pues otro jugador te puede hacer esa gatada. Porque es el que está moviendo el camión rider. Y las emboscadas funcionan así. Supongamos que yo caí en este símbolo de mover el rider verde. ¿No? Yo tengo derecho a moverlo. Y lo pongo aquí. Cuando un camión rider entra a un espacio. Que hay otro jugador. O varios jugadores. A todos los ataca. Lo que significa. Que en este caso. Pues tienen que sacar una carta respectiva. De rider. Supongamos que salió esta. Y cada jugador tiene que defender. El número que te aparezca en la carta. Por ejemplo. Pues ella como está ahí. Tiene que sacar cuatro o más. Si no. Recibiría un daño. En este caso no. Recibe un daño. Y pues la emboscada. Es un éxito. De hecho. Bueno. Como ella recibió un daño. Tiene un escudo. Los escudos no les he dicho. Pero funcionan de. Los siguientes dos daños que tú recibas. Los absorbe. Entonces. Por decir. Si yo recibo un daño. Primero le pones un tacón de daño a la armadura. Si ya recibe el otro. Pues ya descartas la armadura. Y tienes que comprar otra nueva. Supongamos que no tiene el token este. Y entonces. Ella está recibiendo un daño. Por la emboscada de los riders. Si hubiera otro jugador. En ese mismo territorio. Todos los jugadores. Tienen que resolver. La emboscada. Sobre esta misma carta. Que está. Que se sacó. Entonces. Y si tú tienes un éxito. En la emboscada. No. No los vas a. A desembolsar. En este caso. Simplemente. Solo te estás defendiendo. Para no recibir daño. Entonces. Si tienes éxito. Es solo para no recibir daño. Y bueno. Una cosa que no les dije. Sobre comprar chips. Que era aquí. Si se acuerdan. Que les dije. Que con un opus. Puedes comprar un chip. Pues tú vas adquiriendo los chips. ¿No? Entonces. Cuando cada vez que tú. Agarres un artefacto. Va a subir su valor. Entonces. Cada vez que un jugador. Vaya comprando chips. El valor. Como aquí ven. Aumenta. Entonces. Es menos probable. De que puedas comprarlo. O cosas así. Y todos los chips. Que se vayan descartando. No se vuelven a regresar. En los espacios vacíos. Sino. Que se van a apilar. En la columna. Del último espacio. Entonces. Se van apilando aquí. Entonces. Es riesgoso. Porque va aumentando. Su precio. Y cada vez. Va a ser más difícil. Adquirir artefactos. Entonces. Ojo con eso. Y bueno. Este. Una vez. Que una ronda termine. O sea. Que todos los jugadores. Hayan hecho. Sus cinco acciones. Este. El toque. Bueno. El mazo del evento. Se le pasa al siguiente jugador. Lo que va a hacer este jugador. Pues es. Obviamente. Tomarlo. Quitar esta carta. Que esta es la inicial. La de bienvenido. No tiene ningún efecto. Agarra una carta. La lee. Y. Aplica el efecto. Que te diga el evento. Así sucesivamente. Se va rolando. Se va a ir rolando. Por rondas. Este mazo. Y. Pues. Obviamente. Va a cambiar. O va a modificar. El juego. Este. Y bueno. Entonces. Recuerden. Que. El objetivo del juego. Es hacer. Tres misiones. Priority. First class. Que. Son estos sellitos. De aquí. Que. Tanto pueden ser públicos. O privados. Recuerden eso. Y. Ya está. Eh. El primero. Que logre. Completar tres. Es el. Ganador definitivo. De este juego. Y es prácticamente. Como se juega. Y bueno amigos. Esto ha sido todo. De como se juega. Este juego. Eh. Si realmente. Yo sé que son. Muchas cosas. Es un juego. Si complejo. No es difícil de jugar. Una vez que lo. Que lo juegas. Ya vieron que. Pues las acciones. Se van muy rápido. Yo creo que lo. Lo pesado. Sería. La forma. De como. De como. Se juega. Las mecánicas. Quizás. O detallitos. Que se te pueden pasar. Y se te olvidan. Eh. Si lo tienes que jugar. Varias veces. Porque. Al principio. Quizás. Este. Te. Haces cosas mal. Pero. Es como todo juego. ¿No? Eh. En lo particular. A mi. Me encanta este juego. Es. Es una chulada. Para mi. Es un juegazo. La verdad. Pues. Ya. Ya vieron. Gestionas tus recursos. Vas y compras cosas. Si tiene una. Si tiene azar. Además. Al jugarlo. Te das cuenta. De que. Que quieres. Cada vez más y más. Hacer nuevas misiones. Y quieres ir más rápido. Que los demás. Para acabar. Antes que otros. Y a veces. No sucede así. Bien te ganan. La demanda. O. Bien te atacan. Riders. Y te quitan tus mercancías. O. No alcanzas. Por X o Y circunstancia. Y. Te frustras. Bastante. Pero. Realmente. Te quedas. Con un buen sabor de boca. De este juego. Porque. Es muy original. Y bueno amigos. Si a ustedes. Les gustó. Este video. Denle like. Por favor. Suscríbanse. Y no olviden. Seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues nada. Sin más que agregar. Nos vemos. En un próximo turno. 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 Un próximo turno.